Buenos días, Napoleón, amigos de 24 Horas, les habla Gisela Matamoros desde Bogotá, Colombia. Bueno, con una muy buena noticia el día de hoy, y es que el 6 de abril se iniciará el censo de venezolanos en Colombia. El Gobierno Nacional dio a conocer este jueves el decreto mediante el cual se fijan las pautas para la realización de un censo nacional para los venezolanos que han llegado a Colombia. Según la normativa, el registro para los migrantes del vecino país se iniciará el próximo 6 de abril y se realizará durante dos meses prorrogables si es necesario. El registro estará a cargo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, bajo la supervisión del Departamento Administrativo Nacional de Estadística. Contarán con el apoyo de la Defensoría del Pueblo, que brindará asesoría para que los ciudadanos venezolanos hagan este proceso. La normativa es clara en afirmar que este proceso no podrá ser utilizado para imponer medidas sancionatorias ni deportaciones de cualquier tipo. El registro servirá como fundamento para la formulación y el diseño de la Política Integral de Atención Humanitaria y para determinar la posible ampliación de la oferta institucional. Bueno, ya iban tarde, esto iba en mora. Realmente es muy necesario porque no alcanzan a imaginar la cantidad de venezolanos que están de manera irregular en Colombia, porque cada día es más difícil el tema migratorio, más costoso también. Entonces, pues esto ayuda muchísimo. Afortunadamente, vamos a seguir con muchísima atención a esta noticia. Y bueno, afortunadamente, por fin algo bueno para los venezolanos por estos lados. Napoleón, amigos de 24 Horas, les deseo un muy feliz fin de semana. Nos escuchamos el lunes. Les habla Gisela Matamoros desde Bogotá, Colombia. Chao. Saludos, les habla la Poliunbrago para invitarles a que nos sintonicen a través de AEBestereo.com. Todos los días, de lunes a viernes a las 8 de la mañana en 24 Horas Radio. También todos los días, cuatro veces al día, de lunes a viernes, en tal día como hoy, en diferentes horarios, en la mañana y en la tarde. Y los fines de semana, sábado y domingo desde las 3 de la tarde y hasta las 6, en nuestro programa de todos los años. E integran bien de lo mejor de nuestra vida. AEBestereo.com Nuestro país más cerca de ti con AEBestereo. Descarga la aplicación para Android o iPhone en el Google Play y App Store. Escucha tus programas de humor, noticias, deportes y actualidad por la radio de los venezolanos en el mundo. AEBestereo. Tu país más cerca de ti.